El presidente de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana que reveló que están a la espera de la aprobación del Ministerio de Energía y Minas y Medio Ambiente para iniciar la explotación de oro en San Juan. José Serra explicó que aún no han iniciado las actividades en la zona y que previo a la aprobación se procederá a realizar un estudio ambiental. Su aprobación para después con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas definir los términos de referencia y hacer el estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora mismo no hay actividad en ese potencial recurso de San Juan. La empresa Gold Quest Dominicana gestionó con el Estado un permiso para la explotación y posterior, bueno, exploración y luego la explotación de un yacimiento de oro y cobre en las comunidades de Palo de Viento y La Higuera.